¡Suscríbete y dale a la campanita! ¿El encarecimiento voluntario del gas va a sentar a toda la economía europea? Yo creo que mal, malamente y fatal. Pero bueno, es lo que hay, son las políticas de adorar en la píldora a Estados Unidos. Yo no soy muy amigo de eso, tampoco soy evidentemente amigo ni de coña de la Rusia de Putin. Pero creo que se deberían de buscar otras soluciones, no que venga aquí este señor marioneta a decirnos lo que tenemos que hacer y a comprarle su gas, que es a lo que ha venido, a hacer negocio. Pero bueno, yo qué sé, ya veremos a ver cómo se va solucionando esto, cómo va luego pasando el tiempo, qué narices pasa con la guerra de Ucrania, si termina o no termina, si llegan acuerdos o no llegan acuerdos, porque evidentemente Ucrania no está dispuesta a rendirse, cosa que me parece muy bien. Y bueno, pues una pena lo que está pasando. En fin, pero bueno, vamos a lo que nos importa realmente, al fin, esos son los mercados, las cosas como son. Y es para lo que estamos aquí. El SP500, que es, digamos, pues si Biden manda, imaginaos el SP500, pues es lo que hay. Ya sabéis que enseguida todos los mercados hacen lo que hace él. El, veis que a lo largo de toda esta subida ha ido bajando el volumen, ¿vale? Esto es de diario, entonces no es algo que sea de 10 minutos, de 15 minutos, no, 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 que ha ido bajando. Estamos en la zona de 200, intentando consolidar por encima de la media de 200, a ver si evitamos este cruce con la de 100, pero para eso, claro, debería de subir el precio un poquito más. No se le ve, no se le ve ni con ganas, ni con fuerza, ni con nada. Hoy es viernes, llega el fin de semana para reposar y, como quien dice, lo que deje hoy sembrado, recogeremos el lunes. También con las noticias que hay a lo largo del fin de semana, que se van acumulando para comprimir el precio, bien al alza, bien a la baja. Ya iremos viendo cómo se soluciona. Por otra parte, ¿qué ha pasado o qué está pasando realmente ahora mismo en Europa? Bueno, pues el DAX recupera un 0,26, el IBEX también está recuperando, bueno, estaba recuperando, está el 0,07 negativo, bueno, ya subirá. Confiemos en que sube, no sé, ya veremos. ¿Y qué tenemos nosotros que a nosotros nos importa de verdad? El Ethereum subiendo, un puntito prácticamente, y Bitcoin subiendo, nada, un cuartito de punto, que está muy bien para lo que está pasando, para lo que está haciendo. Sigo insistiendo con toda la que está cayendo y que estemos subiendo de esta manera, no solamente Bitcoin, porque muchas veces nos centramos en que es que Bitcoin, es que tal, no está subiendo Bitcoin. A la par está subiendo las bolsas en general y los índices. A la par está subiendo el oro, es decir, está subiendo absolutamente todo. Es como si esa inflacción la estuviéramos transportando directamente a la cesta de todo incluido el oro, es decir, si la bolsa va bien, ¿por qué sube el oro? Hay días que el oro baja, sube, tal, pero como norma general, sí sigue en su senda alcista. Sí que es cierto que los mercados están dentro de una senda bajista. Bitcoin, por ejemplo, sí que ha roto su canal, bueno, ya ha ido rompiendo, pues primero rompió la que iba por aquí, luego rompió la que iba por aquí, ahora ha roto la que va por aquí, cosa que es muy bueno. Vamos a ver si realmente es capaz en horizontal de pasar los puntos de pivote que son importantes para romper de una vez por todas esa tendencia. ¿Por qué es importante este punto de pivote? Pues vamos a verlo, ¿vale? Al menos en la horizontal, ¿vale? Taca, 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 taca. Este punto de pivote en conjunción con la altura de esta línea de tendencia, este apoyo que hay aquí, ¿ves? Y este punto de pivote son importantes. Una vez que lo rompamos, ¿vale? Es como si estuviéramos rompiendo del todo esa tendencia. Ahora mismo está relativamente rota. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar esta media de 200 en diario, ¿vale? O lo que es la media de 50 en semanal. Si no lo pasamos, nos volveremos a ir para abajo. Si volvemos a hacer canal, si volvemos a hacer un canal, no sería malo. Yo estaría encantado de la vida, evidentemente. Ahora bien, alguien me escribe también, y lo pongo para que lo veáis, y me dice, vamos a verlo, yo creo que vamos a verlo mejor aquí, en diario, ¿vale? Y me dice, oye, es que aquí veo que tenemos un triángulo, ¿vale? Y todo este triángulo que hay aquí está, seguramente vaya a caer y se vaya a romper hacia abajo, y veo que se va a los 24.000. A ver, yo no veo eso, ¿vale? Sí que hay un triángulo, pero ¿por qué va a romper hacia abajo? Evidentemente, el mercado nos dice que cuando hay una caída, ¿vale? Yo hago aquí esto y caigo. Pero fíjate que acabo de dibujar todo lo contrario, es decir, un triángulo que tiene una zona horizontal y que cada vez tiene máximos descendentes. Los mínimos descendentes, como norma general, esto no quiere decir que no se pueda producir, ¿eh? Máximos ascendentes, como norma general, nos dicen que lo que vamos a romper va a ser precisamente esta resistencia, que es la que estamos tocando una vez. ¡Pum! Dos, tres, cuatro, cinco veces. En realidad es eso lo que genera, ¿vale? ¿Que puede caer, perderse y venir abajo? Por supuesto que puede hacerlo, por supuesto. Pero la realidad de esta figura es todo lo contrario. Es ir rompiendo, ir llamando a la puerta de esta resistencia y cada vez hacerlo desde una zona más cercana. Tengo mínimos ascendentes y voy tocando la misma zona. Vuelvo a caer si tengo que volver a caer, ¿vale? Y vuelvo a tocarla y con más fuerza desde una zona más cercana hasta que lo rompo. Ese es el objetivo. Para muestra un botón. ¿Por qué aquí caímos abajo? ¿Vale? Porque teníamos ese tipo de triángulo. ¿Vale? Básicamente... Básicamente, teníamos ese triángulo, pero a la inversa. Íbamos llamando, íbamos llamando, 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 hasta que rompimos. Ya está. Ahora es inverso. Ahora es completamente diferente. Es al revés. ¿Vale? Estamos llamando a la parte superior de todo este movimiento. Toque, 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 toque. Entonces, al final lo machacamos y lo rompemos. Estamos metiéndole martillazos al muro. Y cada vez desde más cerca. Estamos acercando, hablando en lenguaje bélico. Acerco mi artillería. ¡Bum! Acerco mi artillería. ¡Bum! Acerco mi artillería. ¡Bum! Hasta que rompa. Si rompe ahora, bueno. Pero si vuelve a caer y vuelvo a acercar mi artillería. ¡Bum! Es más probable que lo rompa. Bitcoin tiene la virtud, igual que vimos en el triángulo anterior, de agotar muchas veces, de agotar muchas veces las figuras. ¿Vale? Y te puede estar aquí, 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 aquí. Y hacer... Y cuando llega aquí, a lo mejor te hace... ¡Pum! Porque es así. ¿Vale? Y no depende solamente de que veamos una figura. Depende de muchas cosas. Hay que ver los volúmenes. Hay que ver una cosa que vamos a ver ahora mismo, que es básica y que cada vez que se produce, nos vamos para arriba. ¿Vale? Y ya que estamos aquí, vamos a verlo... Bueno, ahora lo vemos en ver, ¿vale? Pero bueno, solamente era hacer una aclaración sobre este tipo de figura. Lo normal, en un porcentaje muy alto, es que, ¿vale? El 70% de las veces vaya para arriba. Por eso, es el 70. No quiere decir que esto, que al 100% vayamos a venir aquí, a veces vamos a romper y no vayamos para arriba. O sea, las figuras lo tienen que confirmar muchas más cosas. Como digo, el volumen, como digo, las medias, como digo, el momento de mercado, como digo, mil cosas. Mil cosas. ¿Vale? Entonces, no os fíes solamente de una figura, porque si no, vas a ver esa figura por todos lados. Depende de tu disposición psicológica. ¿Vale? En un momento dado, puedes ver esa figura, vamos, hasta en la sopa. Aquí la gente empieza a ver hombros, cabeza a hombro, no os podéis imaginar. Entonces, hay que tener un contexto, intentar tener un contexto un poquito más realista. ¿Vale? Tener en cuenta que hemos roto una cuña descendente. Normalmente, el romper una cuña descendente tiene implicaciones descendentes, tiene implicaciones positivas, ¿vale? Ascendentes. Así fue, fue hacia arriba. Luego se apoya en la misma línea de la cuña. Fue tremendo este apoyo. Tremendo y además, inesperado que fuese tan profundo. Pero genial. La verdad es que estuvo bien las cosas como son. Y a partir de ahí, a generar este triángulo que estamos generando aquí. Vale, vamos incluso a dejarlo. ¿Dónde tengo yo? Un triángulo, ¿vale? Vamos a irnos a ese mínimo. Y vamos a dibujarlo ahí. Pero... Ahí va. Se me ha ido del todo. Ahí. Ahí tenemos el triangulito. Y a ver si seguimos con él. Si lo rompemos a la alza, fantástico. Si lo rompemos a la baja, fantástico. Estamos preparados para todo lo que pueda venir. Bien, dicho esto. La dominancia de Bitcoin, pues bueno, sigue intentando hacer esta caída. Veis que además... Veis que está además... Hablando de triángulos. Mínimos... O sea, máximos descendentes. En una zona puntual. Lo más normal es que esto rompa hacia abajo. ¿Vale? Una banderita de toros... O sea, perdón, de osos de toda la puta vida. Uy, de toda la vida, perdón. Total. Vale. Aquí es donde está la clave. Aquí es donde está la clave. ¿Qué se produjo ayer? ¿Vale? Tenía que cerrar. Y hoy tiene que confirmar. ¿Vale? Que de momento sí lo va a confirmar. Evidentemente. Un cruce de la EMA 20 con la media de 50. ¿Vale? Ayer ya cerró el cruce. Y hoy está terminando de confirmarlo. Esto es súper alcista. Cada vez que se ha producido. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Vamos a ir para atrás para verlo de una forma rápida. Yo sé que es un análisis manáñanero. Que debe ser un poco más rápido. Pero... ¡Oh! Vamos a intentar aprovecharlo. Cruce 1. Aquí lo tenemos. Para arriba. ¿Vale? Última... La última subida que hubo. Cruce 2. Aquí lo tenemos. Para arriba. La subida anterior. ¿Vale? Seguimos. Sobre todo a ver si tenemos algún falso cruce. Cruce anterior... Uy... ¿Dónde está el cruce anterior? Dios mío. Mondié. Aquí. Octubre del 20. Antes de la gran subida. ¿Vale? Cruce anterior. Aquí. Previo a otra subida. ¿Vale? Más pequeña. Pero subida. O sea... Esta subida tan pequeña. ¿Vale? Este un 40%. Seguimos. Cruce anterior. Aquí. Previo a toda esta subida. Subida pequeña. ¿También? Pues no lo sé. Hizo un máximo de un 49%. ¿Vale? Y así suma y sigue. Subida anterior. Aquí la tenemos. ¿Vale? Enero del 20. Pam. Para arriba. 56%. Esto es el total. Total market. ¿Vale? Entonces. Entonces. Creo que el cruce es lo suficientemente importante. Ya lleva acumulada una subida del 18%. Con lo cual. Por lo que hemos visto anteriormente. Al menos. Al menos. Darle. Una subida más del 8%. Y otro 10. 12. ¿Vale? Es decir. Hasta completar un 40%. ¿Vale? A los 2.22%. O sea. A los 2.22%. O inclusive a este punto de pivote. En 2.40%. Que no me extrañaría absolutamente nada. Una vez llegados ahí. ¡Ay amigo! Esa es la cuestión. ¿Vale? Porque más o menos en el momento empezamos a pasar la media de 200%. Ya vamos a llegar a una zona de sobreventa. ¿Y qué pasa cuando llegamos a zonas de sobreventa? Bueno. Todavía seguimos creciendo bastante. Punto 1. Aquí. Todavía seguimos creciendo bastante. Punto 2. Aquí. Fijaros. Desde que llegamos la primera vez. Con todo estos dientes de sierra. Hasta que llegamos. Fue tremendo. Entonces. Muy atentos a estas cosas. Porque pueden hacer un catapum para arriba. Importantísimo. ¿Podría darse la vuelta? Por supuesto que sí. Pero de momento estos indicadores dicen. ¿Qué nos vamos para arriba? La cuestión es. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Vale? Porque ya sabéis. Que aquí tenemos en semanal. En el Bitcoin. Esta línea de tendencia del RSI. ¿Vale? Que bueno. Pues se corresponde. Más o menos. Hasta esa. Hasta esa media que hemos visto en el Total Market Cap. Con esta subida. ¿Vale? Hasta esta línea de tendencia. Por eso digo. La cuestión es. ¿Qué pasará después? Una vez que llegue. Yo creo que es mejor ver los toros desde la barrera. A mí si me preguntáis. ¿Qué vas a hacer tú? Yo verlos desde la barrera. ¿Por qué? Porque llegamos al 50% de este canal. ¿Veis? Aquí fue. Se llegó. Caímos. Luego lo pasamos. Y nos apoyamos en él. Lo caímos. ¿Cómo es lo que? Lo caímos. Caímos. ¿A ver? Al mínimo. Y casi llegó al 50%. No llegó. Pero bueno. Aquí sí se apoyó. Volvió a subir. 50% volvemos a apoyarnos. Perdemos. Ahora ha sido resistencia. Hace unas semanas. Y ahora intentamos ir otra vez a por él. ¿Puede que lo pasemos? Sí. Si lo pasemos. Flying. Si lo pasamos aquí. Flying. Fantástico. Pero. ¿Y si no lo pasamos? Down. 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 A la parte baja de este canal. ¿Vale? A la zona de 32. Entonces. Hay que ver. Hay que ver. Esto quiere decir que no voy a hacer trading. No. Pues que voy a hacerlo con más cuidado todavía. Si normalmente lo hago con cuidado. Lo haré con más cuidado. Porque en cualquier momento. Puede hacer un cataplón. O un subidón. Entonces. Depende si estoy en cortos o largos. Me pillará de una forma. O me pillará de otra. Por ese cruce que acabamos de ver. Por ese cruce que acabamos de ver. En el total. Pienso. Lo que iremos arriba. Y podemos ir con esta pauta plana. Arriba. ¿Vale? Pero. Ojo. No vayamos a meter todos los dineritos ahora en el mismo caldero. ¿Vale? Hay que esperar a que rompa esa zona. Que rompa y la confirme. ¿Vale? Que rompa esto y lo confirme. Una vez que rompa y confirme. Lo compro. ¿Vale? Porque seguramente hará pam. Y se apoyará. Y luego seguirá. A lo mejor se va como un loco. ¡Waaaa! Porque ahora Putin quiere que se pague en Bitcoin. El gas. Venga. ¡Waaaa! Y luego. ¡Waaaa! Para abajo. ¿Vale? Pero bueno. Ya lo veremos. Paciencia y que vaya llegando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Más cosas. ¿Qué tenemos en nuestros queridos acciones tokenizadas? Bueno. El oro está un poquito a la baja. 0,39. Bien. Bien. Después de la subida de ayer. Ahí se marcó un chupachús ayer. Con el palito y la cabeza. Ahora está solamente con una cabeza apoyándose ahí. Tendrá que apoyarse seguramente en la EMA 20. En la zona de 1944-1945. Y seguir. Lo dicho. Los que tenéis en la entrada que dimos en futuros. Podéis ir soltando. Si luego hay un retroceso. Volvéis a comprar un poquito. Y mejoráis la entrada. Yo que sé. Soy ya cada uno como lo vayan mirando. ¿Vale? Ya sabéis que mi objetivo de momento ahí son los 2.000. En aquella entrada que dimos. Os lo digo por si lo estáis escuchando. Porque a lo mejor alguno no lo escucha y luego dice. ¿No has dicho nada? ¿Qué no? Cabrón. Ya sé que soy un poco cabroncete. Pero si digo cosas. Cadena. Bien. Cadena ayer ya hizo el primer toque a la medida de 50. Hoy ha vuelto a decir. Ey. Que te voy a atravesar aquí con un estilete. Y bueno. Pues poco a poco ya veremos cómo posiblemente se vaya hacia la medida de 50. La atraviese. No tiene por qué ser hoy. Mañana que es sábado día de altcoins. Muchas altcoins pueden hacer de lo suyo. Ya lo sabéis que es sábado sabadete día de altcoins. Ha cambiado. Ya sé que ha cambiado bastante la rima. Pero es que es así como está. Es la realidad. Esta tarde veremos ese listado de altcoins que tengo preparado de los que me habéis pedido. O anhelad diré las que me habéis pedido que no las tengo todavía apuntadas porque todavía no me las habéis pedido. De momento en el lado positivo. Bueno. En el lado negativo. Bosom Protocol. Los SLPs. Y la verdad es que pocas pérdidas. Vemos que el porcentaje son chiquininos. ¿Vale? Más allá de Bosom. Kipterium. Perde solamente un 4,25. Después de lo que subió ayer. Un 114% cerró al final. Estaba claro. Recordar que ayer os dije cuando estaba en un 200%. Alguien si sabe dónde se pueden hacer cortos puede ganar mucho dinero. Y fijaros que la vela de hoy es solamente un 26%. Que a un 5X hubiera sido un 125% de beneficio. Claro. Y eso es con riesgo relativo. ¿Vale? Así que bueno. Pues ahí estaba. Melos Trías. Trías que la tengo apuntada para esta tarde. Pero bueno. Podemos verla en un segundito. La tenemos en KuCoin. Hizo ayer un pedazo de subidón. Hoy ha hecho un recorte. Se ha apoyado. ¿Vale? En nuestra línea de nitro. Y está rebotando. El objetivo inicial que tiene ahora mismo Trías. Es ir a por la media de 50. Hacer banderita. A lo mejor hacer banderita antes. De hecho está haciendo esta formación. Que es posible que haga banderita. Ver objetivo media de 50. Y luego sobrepasarla. Hasta este punto de pivote. Para después intentar ir a por la media de 5. Y a la zona de 6. Pero fíjate que tenemos aquí. ¿Veis? Estamos al 50%. Todavía no estamos en zona de construcción. Cada vez que ha llegado. Ha caído. Aquí lo intentó también y ha caído. O sea, ¿ves? Desde que la perdió intentó volver a subir. No ha podido. ¿Vale? No ha podido una vez. No ha podido otra vez. No ha podido otra vez. Aquí otra vez. A ver si esta vez sí puede. ¿Vale? Es capaz. Y se nos viene a la zona de 6. 6.10. Tenemos esta línea que teníamos marcada. Como zona de soporte. Que ahora es una zona de resistencia. ¿Vale? Que fue. ¿Veis? Todo este apoyo. Todo este apoyo. Esta zona. Aquí se apoyó. Aquí no pudo pasar. Y se vino abajo. Entonces. Bueno. Vamos a ver qué tal. Al principio debe tener fuerza de sobra. Más que de sobra. Para pasar inclusive la zona de soporte. Pero yo si tuviese que hacer un trade ahora. ¿Vale? Sería poner una compra donde está. Otra compra en M20. Y a partir de ahí. Que no se me hace la de la M20 porque no vuelve a caer. Vale. Te lo compro. Me voy con la que haya hecho ahora. Hasta un poquito antes. Hasta la zona de 5.5 por ejemplo. Más o menos. Luego ya el último euro. Ya sabéis como siempre. Que lo gane otro. Soporte. El suelo que ha hecho aquí. El soporte lo tiene en 3. Así que. Bueno. Pues paciencia. Y buen hacer. ¿Qué más tenemos en cuanto al lado positivo? Pues tenemos Badger. Un gran proyecto. Súper castigado. Alguien me lo decía el otro día. Está súper castigado Badger. Sí es cierto. Es una sidechain de Bitcoin. Que lo hace más veloz. Que lo hace más rápido. Que lo hace más usable. Pero claro. Es que la gente no quiere utilizar Bitcoin. Como un medio de pago. Es lo que no nos hemos enterado todavía. Yo no quiero utilizar. Yo no dije. Coña quiero utilizar Bitcoin. O sea. Tengo poco Bitcoin. Encima como puedo utilizarlo como medio de pago. Como medio de pago ya está el euro. Como medio de pago ya está cualquier otra cosa. Pero Bitcoin no. Entonces. Esto. Esto. Me parece muy buena idea. Pero. Para agilizar un pago en un momento dado. Pero no sé. No sé. No sé. No creo que sea necesario. Ahora mismo. ¿Vale? ¿Qué es una. A futuros. Un buen. Una buena cosa. Pues sí. Sí. Pero bueno. Vamos a ver que. Vamos a ver que nos cuenta. Vamos a ver cómo va evolucionando. Y sobre todo. Cómo el mercado lo quiere. O no lo quiere. Fiat. También está por aquí. TC por ciento. One Earth. Que sigue. Joder. Es tremendo. ¿Vale? Cerrando esta V. Que está cerrando. Eh. Venga. Ecomi. Sigue en su. Propiedad. Es que. Es que esto es una lucha. Entonces tendrá que venirse abajo. Seguramente. Yo creo que va a terminar yendo abajo de todo. Eh. Rune. Muy bien. 8.29. Ayer la veíamos. Eh. El apoyo en la media de 200 ha hecho efecto. No. Ni siquiera ha llegado a tocarla. Yo creo que no. Ahí ha estado. Ahí. Ahí. Entonces bueno. Ahora otra vez para arriba. A ver si es capaz de. Ah. Cerrar por encima de estos cierres máximos anteriores. Y seguir creciendo. Eh. ¿Qué pasa? Que está en una zona de sobreventa. Perdón. De sobrecompra importante. Ha hecho. Empieza a hacer dientes de sierra. Vale. Podría hacer dientes de sierra. Aquí lo que quiere. Y seguir subiendo. Pero. 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 Más allá. Más allá. De a lo mejor. Esta zona de 10.2.50. Yo. No sé si dije la zona de 10. No me lo recuerdo. Pero yo más allá de esta zona de 10. Yo no. Yo me saldría. Es decir. El movimiento está hecho. El movimiento principal. ¿Vale? Que desde la parte. Desde que hice el doble suelo. Estamos hablando de un 159%. Ya está hecho. No está hecho. Si has entrado tarde. Lo que sea. Pues bueno. En cuanto rompa un poquito. Yo me saldría. Y hasta luego Lucas. Iris RSR más CFX. Ay. Mira. Aquí sigue haciendo de las suyas. Sí señor. Me alegro. Me alegro. Me alegro. ¿Qué más tenemos por aquí? Las pares contra el Bitcoin. Pues en los pares contra el Bitcoin. En la parte negativa. Boston Protocol nuevamente. AST. Aquí está. Que ha subido bastante ayer. Pues hoy está. Pues eso. Ahí estuvo como muy loco. Y hoy pues recorda la locura. En el lado positivo. Bueno. Los cortos de Bitcoin. Que también están negativos. Que siguen ahí. Están empezando a lateralizar un poco. Aunque negativo. Están lateral bajista. No lateral subidista. Diría. Mienta. Badger subiendo un 22% versus Bitcoin. O sea. Que si te tienes que salir. A lo mejor te conviene salirte contra el Bitcoin. Y le estás ganando. ¿Vale? Kutum. También 10%. Rune. 3 cuartas de lo mismo. Si te tienes que salir de Rune. A lo mejor te sale a cuenta. Salirte contra el Bitcoin. Y tienes más Bitcoin. Pirey Chain. Ahí intentando subir. También salir de su propia batallita. Pero bueno. Ahí va. Después de toda la caída que tuvo. Pues fijaros. Lleva una buena subidita. De momento. Esta zona. El verde que tenemos marcado en verde. Ya la pasó. Y hasta dónde debería llegar. Pues hasta esta zona que marcamos en rojo. En 2.6 aproximadamente. De ahí. Puede hacer lo que quiera. Porque tenemos aquí este punto de vídeo. Que está un poquito más alto. En 2.90. Pero bueno. Yo si tuviera que decir dónde me salgo. Pues serían 2.6. 2.7. Y ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? Fijaros dónde está. Cuidado. No lo digo porque. Es que no. Es que luego tendrá que hacer un recorte. Y ya será para otro trade distinto. Seguramente. Se apoyará en esta zona de 1.5. 1.55. Aproximadamente. Y bueno. Pues no son muchos beneficios. Pero se van asentando un mogollón. Un mogollón de ellos. A ver. Acro. 3.45. Pues está intentando hacer un suelo. El pobre está ahí con 30 satosis. Que no va a ningún lado. ANKR. 187 satosis. Bueno. Pues esta zona que teníamos marcada. Vale. La apoyó. Y bueno. Pues intenta salir a la alza. Todavía pueden sufrir mucho las altcoins. Si el mercado no da la vuelta en breve. Vale. Pero personalmente. Sigo pensando. Que lo que vaya a hacer el mercado. No va a dejar de ser un rebote. Y luego. Pueden volver a sufrir bastantes. FTT. 1.170. Y no. Este va a ir rascando. 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 A mí me encanta. Y encima. Claro. Como tengo los FTTs. Stackeados. No pago comisiones de Maker. En FTX. Con lo cual. Es un ahorro brutal. XLM. Ahí. Intentando recuperar otra vez. Esta zona verde. Le falta un poquito más de impulso. Y que haya un meneo del mercado. En fin. Poca leche más. Vamos a terminar con Bitcoin. Que es el que al final nos marca las pautas. Nos marca todo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y aquí está. Pues intentando tener un día positivo. Creo que al final del día. Siempre está pasando últimamente los viernes. Está un poquito lateral. Se pone tonto. Incluso se pone rojo. Y luego llega al final del día. Y hace pum. Y sube. ¿Por qué? Porque llegan los señores aquí. De los futuros del CME. Y lo dejan en positivo. Tenemos que fijarnos muy mucho. Muy mucho. En las medias. Lo digo todas las semanas. Yo lo digo siempre los viernes. Inclusive durante el fin de semana lo vemos. Que estamos tocando la media de 200. Nos hemos venido abajo. Hemos tocado la media de 200. Nos hemos venido abajo. Podemos tocar la media de 200. Y venirnos abajo. A la media de 50. Pero a esta. A la de los futuros del CME. Estaros atentos. Si este fin de semana. Rompemos. No rompemos al alza. Ya veremos lo que hace el Bitcoin. ¿No? En los mercados normales. Pero. Tened en cuenta. Que si abrimos un gap. Fijaros que aquí abrimos este. Por donde pasa justo además la media de 50. Es curioso. ¿Vale? Aquí se abrió este. Donde pasa justo la línea de tendencia. Y al final se han cerrado. Y se cierran todos. Y cada semana se van cerrando. Bueno. No tienen por qué cerrarse. Tenemos ahí unos abajo en 26. Y por ahí. Si los queréis cerrar. Bajamos a cerrarlos. Pero no sé yo. Esta media de 200. Podemos tocarla. Hoy mismo. Y luego. El lunes. Venirnos abajo a la media de 50. ¿Vale? Estamos hablando de tocar 45 y medio. Y bajar a 41. Ostras. Ojo. Ojo con esto. Ahora. ¿Qué nos dice el resto de cosas? Que bueno. Podemos hacer eso. Pero también podemos romper al alza. Hasta este punto de pivote. La zona de 50. Porque tenemos gas aquí de sobra. ¿Vale? En el RSI. Tenemos gas de sobra. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Vamos a ver cómo cerramos hoy. Que es lo importante. Tener mucha paciencia. Estaros muy atentos a cualquier noticia chunga que pueda haber. Y no os fiéis de los movimientos con velas muy grandes. ¿Vale? Porque veis que velas muy grandes como caen. También. O sea. Lo que llega rápido. Se va rápido. Lo que llega más consolidado. Después. Se consolida más. ¿Vale? Entonces esos son movimientos que nos interesan bastante. Vamos a esperar. A ver si llegamos a la zona de 46. Si no llegamos a ella. Todos estos máximos que hemos hecho anteriormente. Estamos un poquito por debajo. Nuestra media de 200 está mucho más arriba que la del BCE. Y bueno. Pues tenemos que tenerlo muy muy en cuenta. ¿Vale? Así que chicos y chicas. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao chao. 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 Gracias.